¡Fuertes aplausos a la niña! ¡Eso! ¡Celeramos 15 años de María! ¡Fuertes aplausos a la niña! ¡Fuertes aplausos a la niña! ¡Fuertes aplausos a la niña! ¡Vamos a ver el viento de los campeones de honor! ¡Agradecemos público! ¡Gracias! ¡Vamos a ver el viento de Simón González y Deixi González! ¡Le damos la ventanilla a Gerardo González y Jessica Pazual! ¡Pablo Tomás y Domingo Patro! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos a la niña! ¡Coleta Pazual y Angelina Roas! ¡Adozgo Juez y a Menejita Pedro! ¡Vicente Raimundo y Margo de Sancarías! ¡Le doy la bienvenida a Jorge González y Domíngua González! Un fuerte aplauso al bandido de amor Álvaro Montego y Cristina Montego Los padres de la Quinceañera, Eriolson Sigón González y Demoria Tomás ¡Voy a los patrónos! Seguramente le damos la bendida a los hermanos de la Quinceañera Sigiliano González y Lorenza Pedro Con un fuerte aplauso Pedro González y Cristina Santiago Sigiliano González de Mi Cabrera González, Angelina González González, señores Paso a González Y Jesús San Pedro ¡Fuerte los aplausos! Domingo González y Regina González ¡Gocen los aplausos nuevamente! Seguidamente le damos la bendida a los hermanos de la Quinceañera A Don Luis Tomás y María Tomás Margarita González y Marta Diego ¡Fuerte los aplausos! Tomás Matías y Jessica González Y siguen los familiares ¡Fuerte los aplausos! ¡Gocen que le den los aplausos! ¡Una huella a la Quinceañera! ¡Una huella a los cuadrónos! ¡Una huella a la Quinceañera! ¡Una huella a las banderas de la Quinceañera! ¡Una huella a las banderas de la Quinceañera! ¡Es una bendición! ¡Una bendición por éxer de buenos quinceaños de primavera de Maniga! Hoy se queda fascinado en la mente de ella Ese día tan especial Los campelanes, las damas, las señoritas Que aún nos acompañan Feliz década Hoy estamos vestidos de grada Para celebrar los 15 años de su novena Saludos a la familia de San Carlos de Roma Saludos a los padres Saludos a los abuelos que van a descansar Porque este día sus abuelos ya se marcharon Y están en un lugar muy hermoso Donde todos nos vamos a vivir ¡Una, una, una, 15 años nuevamente! ¡Avenvenido! Maripa, oiga el sueño Los ejemplos Estos son Tan bonitos Que nos Hace agregar El corazón En esta Paravillosa tarde A los chambelales ¡Una abuela de la paravilla! ¡Una abuela de la princesa! ¡Guau! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder Compartir la felicidad De esta hermosa niña Hace 15 años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!